... ...hoy ya le tenemos con nosotros, maestro Monsalve. Un viernes más para hablar de algo bonito, pero que parte de alguna noticia triste, ya saben todos ustedes que el pasado 13 de mayo fallecía una de las más grandes de las voces españolas, la incombustible, la extraordinaria Teresa Verganza, la mezzo-soprano. Y aunque ella nos pidió específicamente, y leo, a quienes la queríamos poder irse sin hacer ruido, sin anuncios públicos, ni velatorios, ni nada, irse del mundo como cuando vino, sin que nadie se enterara, lo cierto y verdad es que no podemos hacerle acaso en esta voluntad. Y digo podemos porque, entre otras cosas, ella era la madrina de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, lo que de hecho la vinculaba muy estrechamente, doy fe, a nuestra tierra y concretamente a Valladolid. ¡Qué foto más bonita! Sí señor, una foto además de un concierto que se produjo en abril de 2013, hace ahora nueve años, y que retransmitió esta casa, como prácticamente todos los que hace la Josba, y en el que vamos a ver ahora otra imagen en la que tuve yo también la oportunidad de estar con ella. Pero más allá de madrina de la Josba, ¿quién fue esta gigante de la música? Pues fue de todo, fue una mujer que se disfrazaba de otra mujer, fue un hombre que se disfrazaba de mujer, fue una campesina que se burlaba de la aristocracia francesa, fue también una ciudadana que se codeaba con la realeza, fue profesora de canto y también madre, pero ante todo fue una gran artista. Ustedes han entendido por supuesto que me estoy refiriendo a los personajes de las óperas que ha desarrollado en su vida. Ella actuaba, reía, lloraba, daba lecciones, pero sobre todo cantaba, y lo hacía también como esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vosotras, que sabéis qué es el amor, mujeres, decidme si lo llevo en el corazón, voy que sapete, canta querubino aquí Teresa, en las bodas de Fígaro. Palabras sorprendentes de esta ópera de Volgana Moedios Mozart, para alguien que a los 15 años se escapó de casa para ingresar en un convento en Alcalá de Henares. ¿Se escapó de casa? Se escapó de casa para ingresar en un convento. Lógicamente esta imagen que estamos viendo no es Teresa Verganza, es Julie Andrews, es un regreso de las lágrimas, pero como el personaje de María von Trapp en la película y la austríaca real, pues Teresa Verganza se escapó y se metió en un convento, y lo que hacía por las mañanas en vez de ir a misa era estar cantando porque es lo que le encantaba. Así que el padre de Teresa un día apareció y dijo, oye, vamos a cambiar los hábitos monacales, los hábitos religiosos, en este caso por la música, y le costeó la carrera de música que le llevó al Festival de Eisenprovence como Dora Vela en Cosifantute, una ópera que sonaba tan bonita como esta. Y el padre de Teresa un serbencé de amor y tu redas al abate, la pate, y tu nombre de la iglesia, y tu, 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 tu. Esta música, como las bodas de Fígaro, Così fan tutti, así hacen todas, significa la traducción en español, es también de Wolfgang Amadeus Mozart y que se convirtió, junto con Rossini, en el músico fetiche de la grandísima Teresa Verganza, que pasó por los más grandes templos de la música operística mundial precisamente porque su talento se fundamentaba en un fraseo inmaculado y una capacidad asombrosa para colorear las notas, algo que no es nada fácil. Hacer todos esos adornos, esos melismas, esos recorridos musicales de manera precisa y constante. Y además hay una cosa muy bonita y es el hecho de la cantidad de personajes españoles, Carmen, en las bodas de Fígaro, en Don Giovanni, etc., que están en las óperas aunque se canten en otro idioma, de manera que el gracejo español siempre acompañaba, lo que hizo, sin duda alguna, que Teresa Verganza fuera una de las grandes en personajes y en papeles como el del Barbero de Sevilla. Mira, mira. Yo soy dulce y belle, soy respetuosa, soy obediente, dulce y amorosa. Es que además, aunque los cantantes de ópera son actores, además de cantantes, ella lo refleja fantásticamente. Una voz grácil, impresionante, porque esto es una versión de película del Barbero de Sevilla, pero esto lo hacía también en el escenario. No es nada fácil cantar, actuar, bailar y mantener la pose mientras estás cantando notas ciertamente complicadas. Así que viéndola y escuchándola así nos sorprende saber que fue amiga también de los más grandes, de Alfredo Krauss, por ejemplo, de María Calas, por supuestísimo, o naturalmente de Plácido Domingo. Y de hecho, ella, que fue pareja musical, se entiende, por supuesto, de todos estos, pues en fin, tenía esa gracia, ese saber hacer, ese gracejo, pero también una capacidad de profesional increíble. De hecho, hay dos anécdotas que te voy a refundir, a propósito, una de ellas de una ocasión en que estuvo con Gerber Foncara, ya en el grandísimo director del siglo XX, que vemos aquí, en el que parece ser que una vez dijo, esta voz con esta señora no funciona. Y Teresa Verganza siempre decía, no, maestro, con buenas palabras, claro, porque era muy educada, maestro, el que no funciona aquí es usted, en este caso, ¿no? Era una señora que se hacía ver. Y de hecho, la música española siempre la acompañaba allí donde iba, ella siempre contó una anécdota que yo he escuchado personalmente, y es estando en un concierto en Japón, pues el director estaba intentando tocar el Chotis del Liceo Madrileño de Chueca, ta, 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 y los japoneses no sabían cogerle el puntillo. Y ella decía, no, que esto es ta, 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 un poco de gracia, un poco así de ilusión, y no había manera, no había manera. Y dijo, ven aquí, japonés, le agarro yo, esto bailando, ta, 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 chín, ta, 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 chín. Y ella dijo, ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo, y ya lo captaron. Entonces, evidentemente, Teresa Verganza conseguía resultados con su forma de enfrentarse, resultados que sonaban, pues así, como el Chotis del Liceo Madrileño. Yo soy un país de criaturas y de arderas, a mi mundo busca las campañeras, a mis sueños se disfrutan pertenece, lo más severo no seré. A quien no hay froncas si él le encuentra en su vestido, a que se debe bastante vida, el cuento y trate que se exige en sociedad, de cualquier modo que se cargará, hay playas que van a bailar, hay playas que van a bailar, hay playas que van a bailar... A la ciudad madrileña, desde luego, a ciencia cierta. Y su legado, estas personas cuando se nos van, realmente no se van, porque su legado permanece, queda y por tanto son inmortales. Pero es que además en el caso de Teresa Verganza queda un legado todavía quizás más precioso para ella, como es el caso de Cecilia Verganza, su hija soprano profesional hoy en día y a la que dedicó realmente toda su vida. Porque te voy a pedir, Cristina, que leas esa frase que ella pronunciaba tantas veces. Elegí ser mujer, cantante y madre, cuando no era nada fácil conciliar. Y ni una sola vez antepuse los aplausos al cariño de mis hijos. Aquí las vemos a las dos cantando un dúo de Rosy. No, 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 no. así nunca cantando como gato en esta sección bueno algún día algún día gracias maestro monsalves adiós teresa verganza y gracias por todo desde luego que era más que merecido ese recuerdo a nuestra invitada de hoy